Música Como sabrán, bueno esa sección de noticias rápidas ya son apartado obligado, obligado aquí en el canal Pues sí, así podemos estar más informados, mejor informados pues de lo que acontece en el mundo ñoño internacional En esta ocasión que tenemos, bueno, ya sabemos quién va a ser Sentry, ya se imaginará quién es, ¿no? Esto ya es oficial, les voy a decir Además también de que se ha dado nueva información del live action de Invencible Y muchísima cosa más que Invencible ya viene, ya lo comenté en otro video Ya vienen sus nuevas temporadas, qué bueno, se habían tardado un chingo Pero mejor que se hayan tardado para que se vea más bonita la animación Y bueno, la espera valdrá la pena, les voy a decir Hay un montón de material de Invencible, si han leído los cómics O sea, uff, nos falta un chinga madral Entonces mejor, no importa, aunque sea lento pero que tenga mucha calidad la serie animada Que eso es lo que vale la pena, ¿no? Bueno, vamos a la info Tal como comentábamos hace unos días, con los filtrajes de proyectos de Warner La película de Hot Wheels está en camino Ya acuerdan que se lo comenté Y que pareció una broma ¡Sas! Ay, me sonó, ¿qué me sonó? Sonó un reloj y yo... No sé qué chingada está haciendo Suena Pac-Man ¿Por qué suena Pac-Man? ¡Ah! Es que mi mono de Pac-Man está aquí Ok, olviden Total, el chiste es que esta... Ya perdió Pac-Man ¿Ya se cayó? Ya El chiste es que esta película de Hot Wheels Yo pensé que nunca se iba a hacer Y dije, no, no creo que pase Sopas Pasan unos cuantos días Y sale esta información Debido probablemente al filtraje De que ya va a comenzar a filmarse en 2023 La producción es de esta compañía de Bad Robot Que eso también ya les había dicho Que es la compañía de J.A. Abrams Y ya tiene escritores Dalton Leaf y Nicholas Jacobson Larson Quienes de hecho han trabajado con Amblin Amblin es la compañía de Steven Spielberg Señores Entonces No sé cómo va a quedar Realmente no tengo idea De cuál puede ser un plot o la trama de esto Me han dicho que sí existen películas animadas Pero esta es un live action No es una película animada Entonces eso es como de Madres, ¿cómo va a quedar esto? No tengo idea No sé cómo van a decir O plasmar la idea De que esto de los carritos Y las pinches pistas No sé Pero vamos a ver A lo mejor y resulta un proyecto bien Nunca se sabe Ya veremos Total el actual CEO O el jefazo de Netflix Que ya es el único que queda Porque el otro ya se fue Respondió una de las preguntas Que todos siempre habíamos tenido Y si alguien por fin decidió hacérsela A pesar de que le pudo haber contestado De mala manera Y le preguntaron ¿Por qué cancelan tantos shows De manera tan rápida? Y esa era la pregunta Que siempre teníamos Y nadie la contestaba En Netflix Se le hicieron al mero jefe Y este contestó lo siguiente Que es algo que creo que es muy sensato Su respuesta fue Muy acertada Dijo Que ellos nunca han cancelado Un show que sea exitoso Y creo que tiene toda la razón Tiene toda la razón Y es que un show se cancela Porque no sirve No porque un show sea bueno No porque un show Este Tenga un problema mínimo No Cuando lo cancelan Es debido a que no es fructífero A que no es funcional A que no logró compaginar con la gente Conectar Y tiene toda la razón Tiene toda la razón del jefazo Por eso está aquí Es el jefazo Y si dicen No tiene caso Es como lo de las manzanas podridas Si esta manzana está podrida Y la dejo aquí La gente va a creer Que todo lo demás está igual de jodido Así es Entonces que bueno que le dan Cortón Y listo Como pasó con esa cosa horrible De Jupiter's Legacy Que miércoles Que porquería Y también Cabo Vivo Que porquería O sea Si le han dado Muere A lo que se merece Y creo que eso es mejor A que produzcan porquerías Y la sigan Si Yo digo que está bien Pero bueno Como serán Las siguientes temporadas De la serie animada De Invincible 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 Pues en inglés Invincible Invincible Ya están en camino Pero eso no es todo Lo que viene de Invincible También se le preguntó Al creador Que es Robert Kirkman Si señores Es el mismo De The Walking Dead Que qué pasaba La película live action Sigue en pie O ya se habían echado Para atrás Y él les contestó La verdad Le dijo Claro No El proyecto sigue en pie Lo seguimos realizando De hecho Él está escribiendo el guión Y dijo Que él mismo La quiere incluso hasta dirigir Lo cual sería algo interesante Y les dejó algo en claro Dice Es que lo que es Como ustedes sabrán Hacer películas No es tan rápido Como hacer una serie O hacer otro tipo de proyectos Toma más tiempo Porque necesitamos el dinero Necesitamos el equipo Necesitamos locaciones Un chingo de cosas Elenco Entonces No está descartada Si la va a hacer Y es una película Y de hecho Están esperando Que Amazon También acepte Este proyecto live action Lo cual sería increíble Debo decirlo Y ahora que Amazon Ya levantará al cine También A distribución en cine Aparte de su plataforma Prime Pues creo que Ahí está el camino Creo yo Total La serie de The Last of Us Que es un madrazo Está excelente Qué milagro Sigue siendo todo un éxito Señores Habiendo aumentado Un 22% Dirán 22% ¿Qué es? Mames Son millones Más audiencia En tan solo De un fin de semana A otro Normalmente Les voy a decir La verdad No aumentan Normalmente Hay un declive Normalmente A veces De un capítulo A otro Hay declive Y se aumenta Es como Un por ciento O dos Y eso Bravo Dos por ciento Moames En un 200% El juego Aunque 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 la verdad Si están viendo La serie No recomiendo Que jueguen Mucho El juego Porque Se van a adelantar A los acontecimientos Que pasan Aunque creo que La manera de manifestación De la serie Está increíble La exposición De los sucesos Aunque son Tal cual El juego Se expanden De una manera Que pocas veces Habíamos visto En un formato De Esta De live action Está muy bien hecha El segundo capítulo Lo dirigió El jefazo De Neil Druckmann Lo dirigió Y le quedó Poquísima madre Esa El inicio Cuando buscan A la doñita Y la cara De terror No mames Te ensina la piel Está increíble Véanla Si no la han visto Véanla Está poca madre Pero bueno Aunque ya se había rumorado Y es oficial Que Violet Knight Si esa película Del Santa Malvado Por si no lo ubica Como se llama aquí Noche sin Paz Que es con David Harbour Si tendrá su secuela Ya es oficial Ahora si Conserva a los mismos Escritores Y al mismo director Así como también A David Harbour Obviamente Y un presupuesto También no muy alto Porque prácticamente Esto fue lo que hizo Que esta película Fue arreditable Porque costó dos varos Y realmente hizo No hizo mucho dinero Pero al haber costado Tan poquito Pues se hace arreditable Y bueno Va a llegar hasta 2024 No es tan Inmediata Pero si viene Lo cual es curioso Y está padre Digo si esto no la ha visto Veanla Está padre Nunca hice reseña Pero está buena Digo tampoco es la mejor La mejor película del mundo Pero está padre Está aceptable Digamos que es como un 7 Entonces no sé Bueno Si un 7 Porque soy muy exigente Un 7 Está bien Está recomendable Entonces ahí viene la 2 Ya es oficiadora Ahora sí La nueva película de Ben Affleck Que se habían tardado En Amazon Prime Pero de repente Al menos aquí en mi rancho Va a ser Warner Brothers ¿Por qué? Porque le pueden ganar mucho A este proyecto Y bueno Están buscando premios Si no tiene Un lanzamiento en cines Esta película Queda fuera de nominaciones Para Oscars Para todo lo demás Si se lanza directo streaming No ganas nada No bueno No que no entras en nominaciones Solamente en nominaciones De Globos de Oro Pero no entras Skid ¿Cómo se llaman? Skid ¿Cómo se llaman? No bueno BAFTA CTC Entonces Evidentemente Quieren Irse a la grande Porque dicen que está muy buena Vamos a ver si es cierto Total El actor Iwan McGregor Ay pobrecito Ay mi peñec Pobrecito Mencionó tener interés En que existe una segunda temporada De la serie de Obi-Wan Kenobi Ay pobrecito Tristemente El resultado de esta fue Y mediocre Esa es la palabra Que define esa serie Mediocre cabrón Una trama ridícula La leyita cabrón Insoportable Hijo de la chinga Dice ¿Usted quién es? No un señor Es que soy un trooper Y Puse besos ¿Qué le cuelga ahí? Es mi riata Es que pensé que era un sable La serie Es que lo vi ancho No no Es que lo había hecho No señor Es que ya ve que uno está dotado Ah Órale No no Felicidades Ah gracias señor Gracias Pero tápesela Porque Porque pues se le nota Ah si si Así literal Un Star Wars No mames cabrón Está super culera la serie La verdad Por esto no creo Él dice que quisiera Y es que no mames Tenía que haber sido una chingonería Y fue una cosa tan mediocre El pinche Darth Vader Correteando al gato Y al ratón Que te correteaba Por toda la plaza Cabrón Ay no Qué mamada Qué porquería Qué triste Pobre de mi Porque mi vivo McGregor es una riata de actor O sea Qué triste que haya caído En un proyecto tan mediocre Total es oficial Que Sentry Así es señores Será el antagonista O villano principal En Thunderbolts Esto ya lo sabía usted Si sigue este canal Pero lo que no sabíamos Es quién era el actor Pues total Ya es oficial señores Porque se vio su pago En una lista Que Ryan Gosling Interpreta a este personaje Y tiene el cabello largo Le pusieron una peluca Uy peluca No Ya se había rumorado Pero no era oficial Ahora es oficial El anuncio es oficial No sé cuándo lo van a anunciar Me imagino que pronto Va a ser inminentemente pronto El anuncio No tiene el pelo cortito Lo trae largo Le van a poner una peluca Así como Shakira Como Shakira Es un pelazo chingón Y este Porque tiene que ser Sentry Sentry tiene el pelo largo Entonces Eso es Este va a ser Es un antagonista Ya les conté Cómo lo hace Que lo hace Valentina D. Fontaine Y que es súper poderoso Ya les he contado todo Si usted sigue este canal Usted ya está más que enterado Pero bueno Aquí está oficial Total Ya hemos mencionado Que la trama de Kang Dynasty Se basaría en eliminación De varios personajes Presentados en la fase 4 De este chingosísimo MCU O el USM Pues bien Al parecer Van a ser más personajes Los que van a ser eliminados Así es señores No sé por qué Porque nadie los quiere Debido a que obviamente No fueron tan populares Como se esperaba Así que Adiós Chanchín miedo Gracias Chanchín Adiós Se filtró esto Se filtró esto Y si Kang Les va a dar En toda su rechinflada Mouser A todos A la capitana Marvel A Tina A Kay Bishop No sé qué Yo si fuera Ella no me arrimaba Yo no me hubiera acercado Pero bueno Ahí está ella Al White Vision Etc El chiste es que Va a chingar A todos Y va a chingar Hasta Zoom Hasta A todos A Chanchi A todos Así que agárrense Total ¿Usted qué opina al respecto? ¿Creen que es una buena idea Eliminar a estos personajes Del MCU? Pues sí ¿Por qué? Porque viene el MCU 2 Ah ya se espoilea ¿Verdad? Bueno Ya lo he explicado Usted sabe que existe El MCU actual Pero en el multiverso Que nos va a presentar esto Nos va a dejar La oportunidad De ver un MCU Que se llama MCU 2 Es decir que existe Un segundo universo Otro mundo En el cual Estos no están muertos Y nos van a empezar A contar historias De este universo alternativo También Sí señores Total Les agrada que El actor De Ryan Gosling Estar seleccionado Ve nomás Fanar perrón Parece que lo hice yo No Está perrísimo Super recortado Chingoncísima la trama ¿No? Así va a ser El Kang Dynasty Chingoncísima Así va a estar Poca madre Esta calidad Esta es la calidad actual La calidad actual De efectos del MCU Así se ven Literal Pero bueno Sentry Oficial señores Partiendo madres Ahora sí Me gusta esto Me cae muy bien este actor Entonces es que bueno Que lo pusieron Como Sentry Esa es la onda Este cabrón Entonces Enhorabuena Que bueno Me da mucho gusto Perfecto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!